Buenos días, señores y señores. Bienvenidos a este vídeo donde voy a explicaros un poquito cómo quiero encarar o enfocar la salida de Borderlands 3, que por supuesto, me lo habéis preguntado mucho, voy a jugarlo, y otros juegos que van a llegar en otoño-invierno. Lo primero que deciros es que lo que vais a ver son farmeos en PC en modo normal con la único personaje que tengo, que es la Sirena, y en modo experto, creo. El que estáis viendo ahora es la placa de Serif, luego vendrá la Infinity probablemente. Ya veré lo que meto. Bien, primero de todo, una mala noticia. Yo tengo programado un viaje hace meses y tengo que marcharme justo el viernes a la tarde, que sale el día que sale Borderlands 3. Mala suerte que justo ese fin de semana no estoy en casa, así que todo el mundo va a hacer streams, menos yo. No voy a poder, me voy a llevar el portátil porque lo tengo que llevármelo, pero podré jugar quizá offline o algo durante el fin de semana. Para testarlo un poco en mis momentos libres, pero no voy a poder ni streamearlo ni jugarlo a placer todo ese fin de semana. Por tanto, si no me veis streameando lo raro raro en el fin de semana de salida, pues el perro verde soy yo, pero lo primero es la vida real y los compromisos y después, digamos que el videojuego, que es para lo que yo uso el videojuego, es para evadirme. Pero, efectivamente, Borderlands 3 lo voy a concebir de una manera mucho más relajada que Borderlands 2 o que cualquier otro juego. En realidad, todos los he tomado de manera relajada. He tardado años en hacer guías, mis guías siempre son las últimas que salen, porque yo no tengo tanto tiempo para jugar, aunque parezca por los directos que sí, pero es que prácticamente todo lo que juego lo juego en directo. No tengo prácticamente tiempo para jugar y, por tanto, el primero que hace todo, el primero que se entera de todo. Así que es poco a poco. Ya habéis visto que la guía de Dark Souls, el primero del remaster, la he sacado cuando ya Dark Souls ya tiene un remaster. O sea que, años y años, el último. Pero bueno, no me importa, no me importa. Así que también, bueno, supongo que llegará algún retrasadito de estos que dice le copias a fulanito a menganito, cuando, bueno, todo el mundo hace las mismas guías. Yo las haré cuando crea conveniente y, sobre todo, tengo pensado en Borderlands 3 hacer guías que me parezca que van a aportar algo. Si no, no las hago. Pero en general, eso, los que me conocéis, ya sabéis que no hago chorra vídeos para partner ni para tontería, en todas las cosas pongo a otro partner. Pero no tengo tampoco tiempo de ir haciendo un vídeo por hacerlo. Entonces yo voy a hacer mis directos de Borderlands 3. Haremos un lleguemos a nivel máximo con varios personajes. Algún otro lo intentaré subir por mi cuenta para así ir llevando todos los personajes de Borderlands 3 a nivel máximo. Pero repito, yo cuando empiezo el canal en Borderlands 2 llevaba casi dos años jugando a Borderlands 2 y tenía ya mucho conocimiento avanzado. Tenía mucho conocimiento. Y eso hace que yo pudiera hacer vídeos y también ayudándome de farmeo y de gente que me pasaba armas para hacer igual un recopilatorio, vídeos de guía recopilatoria, pues eso me ayudaba a sacar vídeos, pero que también ya conocía las cosas. En Borderlands 3 no. Voy a empezar de cero, como la mayoría. Tampoco le he prestado a estos prolegómenos en los que han ido anunciando cositas mucho, no le he dedicado mucho tiempo. Simplemente he ido viendo de vez en cuando cositas, pero vamos, no le he dedicado tanto tiempo como otros porque yo en realidad o mi canal ya no es considerado un canal de Borderlands, es considerado más un canal de Souls. Yo juego a muchas cosas, las que puedo, muchas menos de las que me gustaría, pero bueno, juego a muchas cosas. Y Borderlands es uno más ahora y ya os digo que he visto los directos de Borderlands 1 y Borderlands 2 que he hecho recientemente para ir cogiéndole mano, visto que los ve muy poca gente, yo me imagino que toda la gente que está, no sé si volverán en Borderlands 3, la gente que me veía o mejoraré con más gente, pero no lo espero. No lo espero y por tanto tampoco, si no hay mucho interés por parte de la comunidad, no espero tampoco estar subiendo Borderlands 3 a saco como lo hice con el 2. Además, ahora va a haber mucha más gente que lo suba, se va a saturar sobre todo al principio y luego me imagino que al final quedarán los hardcore, los 4 de siempre o 5 de siempre o media docena de siempre, yo espero que sean más, pero os quedaremos, os quedaremos los de siempre. Pero bueno, al principio va a ser una locura, lo va a jugar todo Pichichi y eso que Borderlands, el hecho de jugarlo es lo de menos. Borderlands es acabarse todo, subirlo a tope, farmear el mejor equipo posible, hacer las raids, poderlas hacer con el mejor equipo, la mejor combinación para poder farmear las raids y hacerlas de manera más solvente y no sufriendo, bueno, todo eso es Borderlands. Y eso requiere años, años y años y años jugando. Yo ya os digo que no tengo tiempo para todo, lo repito y lo repito continuamente en todos los vídeos de este estilo. Voy a darle mucho a Borderlands, espero jugar mucho en cooperativo en Borderlands, que es muy divertido Borderlands en cooperativo, pero también hay otros juegos en el horizonte. Yo, está claro que cuando salga Elden Ring, el nuevo juego de From Software, que no lo espero antes de 2020, pues será Elden Ring de huello. Yo, hoy por hoy, soy más ferviente, enamorado de los juegos de From, de los juegos de rol de acción en tercera persona, que de los shooters. Y eso que me encantan los shooters, yo me he metido muchas horas a Destiny, muchas a Destiny 2, he metido, vamos, miles de horas a border en las dos, miles. Ni las cuento, pero creo que pueden andar por las 4.000. Y se me ha olvidado mucho, se me ha olvidado muchísimo, pero es lógico porque hace muchos años que no lo jugaba. Pero solo quiero deciros que sí, estaré. Por favor, venid a los directos si queréis que el contenido se siga subiendo con fluidez y que haga guías. Porque, visto que también voy a ser último en hacer guías, quizás algunas guías demasiado superficiales no las haga. O guías en las que no vea yo que puedo aportar algo. ¿Me explico? Porque ya las vais a tener de otra gente y, bueno, me da un poco igual. Así que no es que vaya a ser mi canal ahora un monográfico de Borderlands. Se va a jugar mucho a Borderlands, pero también prevé otros juegos. Code Bane está en el horizonte. Lo tengo comprado, no sé cuánto lo subiré, la verdad, pero lo tengo comprado. Está Gears of War, está Destiny 2 en PC que pasa a Steam con, además, la publicación del nuevo DLC que parece bastante gordo. Tengo amigos en Destiny para darle. Ya veremos si le pego, si no le pego o dónde le pego. Pero posibilidades hay. Y en el horizonte, cuidado, porque vienen también juegos que me interesan muchísimo. Por ejemplo, Cyberpunk. Cyberpunk es un juego que yo me lo voy a comprar y jugar sí o sí. Hay otro tipo de juegos anunciados que también me atraen. Y por eso os voy a decir que de pronto no va a convertirse mi canal en un canal de Borderlands como lo fue en el primer, vamos a decir, casi dos años primeros de vida. Que fue un canal monográfico de Borderlands no va a ser así. Sí que va a ser, espero que sea mucho Borderlands, mucho, pero intentaré jugar otras cosas sabiendo también, además, que Borderlands es un trabajo a largo plazo. Borderlands hay que ir subiendo, pero luego llegan los DLCs, luego llega el pack de niveles, hay que volver a subir las cosas. O sea, es una cosa a mucho tiempo vista en la que no tengo ahora, sabiendo que no voy a ser el primero en nada, no tengo absolutamente ninguna prisa por ir subiendo los personajes, por ir jugando con ellos a gusto, etcétera, etcétera. Así que veréis, siempre en directo tendremos Borderlands 3 subiendo personajes a nivel máximo. Creo que Kratos no estará para los más viejos del lugar porque Kratos se pasó a PS4 y yo estoy ahora en PC, entonces no creo que vayamos a coincidir, lo dudo, pero si por lo que sea Kratos aparece con un PC, evidentemente volverá el dúo dinámico. Si tiene a bien Kratos hacerlo, espero que me estés escuchando, Kratos, comprate un PC para echar unas risas, porque aquella serie Lleguemos fue espectacular, las risas que echamos. Madre mía, qué tiempos, yo cuando lo veo y pienso que han pasado ya 4 o 5 años, madre mía, madre mía, todo un mundo. Bien, lo dicho, hijos míos, sí va a haber Borderlands, no va a haber Borderlands el primer fin de semana, lo siento, estoy fuera y no voy a poder transmitirlo. A partir de ahí le daremos a Borderlands duro, 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 pero no dejaremos de lado, o intentaré, intentaré no dejar de lado otros juegos. Ya os digo que todo es en previsión, igual Borderlands me deja tan flipado y tan enganchado que a la mierda todo lo demás, excepto, claro, cuando From saque juego. Ya sabéis que From es From para mí y si saca juego nos ponemos de rodillas y alabamos a millaz aquí, ya lo sabéis. Bueno, nada más. Siento no estar el primer fin de semana de salida de Borderlands, pero ya sabía que no iba a ser posible. Hasta luego, nos vemos en Borderlands 3, la semana siguiente a su salida. Hasta la próxima, chicos. Cuidaos.